La florece, mi florero, son como tu de bonita La florece, mi florero, son como tu de bonita Pero qué bonito, mi florero, son como tu de bonita Pero qué bonito, mi florero, son como tu de bonita Como he llorado a mis ojos, como tenés tu sabor, como tenés tus sabores, como he llorado a mis ojos. Y toda la gente cantando. ¡Ey! 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 Continuamos, Luquita. ¡La huertita, la huertita, la huertita, la huertita! ¡Eso! ¡Salimos, chicos! ¡Las palmas del libertad! 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 ¡Las palmas del libert ¡Gracias! 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 ¡Gracias!